¿Qué tal amigos? Algunas personas me han hecho algunos comentarios. Escuché a alguno de los monaguillos, el solicitar también que hiciéramos videos, que hiciera yo videos dirigidos a los niños. Espero comenzar con una serie de videos. Les pido también, si tienen alguna inquietud o algo que podamos tratar acerca de los niños, poder que me lo hagan llegar a través de los comentarios para tratar de ayudar, de apoyar en el caminar de fe de los niños. Quisiera comenzar con la oración. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. En una experiencia que, en la experiencia que he tenido como sacerdote, ya desde el seminario, visitando colegios, dando clases, dando retiros, apoyando en diversos momentos a los niños, el confesar en los colegios, en las parroquias, pues he visto esa inquietud de los niños por acercarse a Dios. Muchos niños, por ejemplo, en los colegios, visitan sin que nadie les diga, visitan la capilla, a veces ellos mismos se organizan dos o tres y hacen una pequeña oración y se retiran. O saludan al Señor y se retiran. Muchos niños también, además de confesarse, hacen preguntas al sacerdote. Antes de confesarse o después de confesarse, Padre, ¿le puedo preguntar algo? Padre, ¿me puede ayudar en algo? Y manifiestan, pues, sus inquietudes. Muchos de los niños tienen realmente la inquietud, tienen la conciencia de ser mejores. Y para ello les puede ayudar mucho la oración. A ti, pequeño o pequeña, que me escuchas, te hago un llamado para que busques hacer oración personal. Probablemente papá o mamá, antes de dormir, te dan la bendición, rezan las oraciones más conocidas, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre o el Ángel de mi Guarda, o alguna oración, pues, pequeña, sencilla, que incluso tiene rima y que tú te sabes, que rezas con papá, con mamá, o juntos ya en cama, ya recostado, te dan tu bendición y se acabó. Sin embargo, una vez que se retire papá o mamá, o la persona que te ayuda a rezar o te acompaña a rezar, o si rezas de pie en la mesa o en un lugar, o vas al cuarto de ellos a pedir la bendición, rezas y después te vas a tu cuarto, no sé, la manera en la que sea, pero una vez que te quedes solo en tu cama, puedes dirigirte a Dios en lo personal, las inquietudes que tú tengas. Si quieres pedirle por algún examen que te preocupa, por algún compañero que tiene dificultades, por algún compañero al que lo tratan mal, que Dios te ilumine, pues, para ayudarlo a que se sienta mejor y que también Dios le ayude, pues, a que supere en bien, que los demás compañeros sean mejores con él y eso te ayudará a ti mucho en hacer una oración personal. ¿Qué le vas a decir a Dios? Pues, lo que quieres, lo que sientes. ¿Con qué palabras? Pues, con las que te sabes. No necesitas estudiar mucha Sagrada Escritura, mucha Biblia, no necesitas acabar todo el catecismo, no necesitas aprenderte de memoria palabras rebuscadas, palabras muy elevadas, No, lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que tú quieres pedir, eso pídele a Dios. Muchos niños, como he dicho, tienen la intención de mejorar. Muchos niños, yo pienso que probablemente, si no es que todos, la gran mayoría de niños, pues, peleamos con nuestros hermanos, con amigos, con primos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, pues, así vamos aprendiendo, ¿no? A ser generosos, o sea, a compartir. Entonces, muchos niños dicen, pues, ya no quiero pelear con mis hermanos, con mi hermanita, con mi hermanito. ¿Cómo le hago? Pues, primero, tu oración personal. Ya que estés solo en tu cuarto, o antes de rezar con tus papás, o con tus hermanos, haz tu oración personal. Puede ser antes, puede ser después, o puede ser en cualquier momento del día. Que tú puedas cerrar tus ojos, pensar que Dios te está escuchando, y pedirle lo que quieras. Si le quieres pedir a Dios que te ayude a ya no pelear, pues, pídeselo. Y también piensa tú qué puedes hacer para ya no pelear. Esfuérzate en ser generoso, esfuérzate en compartir, esfuérzate en alegrar al otro, en jugar con el otro, en enseñarle al otro si es más pequeño, o en aprender del otro si es más grande, con paciencia. Espero que estos videos te puedan ayudar en tu formación, en tu crecimiento. Mándame tus comentarios. Espero también no hacerlos muy largos para que puedan verlos y no cansen, pues, al momento de estar aprendiendo en ellos. Un saludo a todos ustedes pequeños y también a todos los papás que nos ven, o a los primos, o hermanos, o parientes, pues, todos tenemos conocidos que son pequeños, ¿no? Amigos, sobrinos, primos, hermanos, lo que sea, que podemos también instruir o hacer llegar este tipo de videos. Gracias a todos. Espero que les haya ayudado y cualquier comentario, pues, lo pueden escribir ahí debajo del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!